Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy jueves 8 de abril estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Ariel García Contreras, director de Talleres Gráficos de México, reafirmó su compromiso con el Instituto Nacional Electoral para la impresión de boletas electorales que se utilizarán para las votaciones del próximo 6 de junio. Se imprimirán 103 millones de boletas y 330 mil actas de la jornada electoral. Cada boleta cuenta con candados de seguridad que garantizan su originalidad, como la marca de agua, fibras ópticas visibles con luz ultravioleta, diseño impreso con tinta invisible y el folio único que garantiza la impresión exacta de boletas. Los sistemas de Naciones Unidas, ONU en México y Chile presentaron este miércoles un proyecto conjunto para promover la integración socioeconómica de personas migrantes y refugiadas. El programa busca especialmente fortalecer los mecanismos que les permiten acceder a trabajo decente y a medios de vida sostenible, lo cual ha cobrado mayor relevancia con los efectos de la pandemia en toda la sociedad y en especial en poblaciones más vulnerables. La iniciativa conjunta se basa en tres ejes centrales, fortalecer las políticas, acceso al empleo y espíritu empresarial y protección social. Félix Salgado Macedonio, político acusado de delito de violación, se plantó este miércoles junto a unos 200 seguidores frente al Tribunal Electoral de México para exigir que se le regrese el registro de candidatura a gobernador del estado de Guerrero, ya que el pasado 25 de marzo el organismo eliminó su candidatura. En el plantón, Salgado Macedonio denunció que el INE, en lugar de ser árbitro, es un jugador en su contra y dijo ser víctima de una guerra sucia que nunca antes se había visto. El político asegura que procederá con una demanda en contra del instituto, incluso aunque recupere su candidatura. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la Cofepris autorizó para uso emergente una nueva vacuna producida en la India llamada Covaxin, de la farmacéutica Bajarat Biotec. El Comité de Nuevas Moléculas, órgano auxiliar de consulta y opinión a solicitudes relacionadas con medicamentos y demás insumos para la salud, de manera unánime dio una opinión positiva al fármaco específicamente destinado como antiviral contra COVID-19. López-Gatell indicó que el uso de la vacuna Covaxin será únicamente emergente, es decir, que su distribución será solo por parte del gobierno y no estará a la venta en México. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Cassandra Bisoño.